La vida del pescador La vida del pescador Para seguir barrandeando Esperando al compañero Para seguir barrandeando Para que la dancen en las ánimas La vida del pescador Para que la bailes tú Alejense canto canto Para que la bailes tú ¡Vamos a ver las ánimas! ¡Y arriba las ánimas! ¡Echa de martes!